Centro Democrático insiste en que Petro se realice exámenes médicos. Un representante del Centro Democrático alegó que un examen al presidente serviría para conocer si tiene alguna condición que le impida ejercer sus funciones. Los opositores del presidente Gustavo Petro volvieron a insistir en la necesidad de que el jefe de estado se someta a un examen médico, esto porque en televisión nacional el hermano del mandatario aseguró que Petro fue diagnosticado con Asperger un trastorno en el aspecto autista. Cuando éramos jóvenes éramos personas muy divertidas, cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo nos dijo que teníamos el síndrome de ese autismo, el Asperger, señaló Juan Fernando Petro en el programa Los Informantes. Esas declaraciones valieron para que desde el Centro Democrático volvieran a insistir en que el presidente debe someterse a un análisis médico. De hecho, el pasado 28 de agosto, ese partido y cambio radical radicaron una proposición en el Congreso que busca hacer exámenes a Gustavo Petro. Inicialmente, los opositores argumentaron la necesidad de los exámenes para comprender si detrás de las ausencias y llegadas de Petro a eventos de la agenda presidencial había alguna incapacidad médica. Crisén Garcés, representante de la Cámara por el Centro Democrático, pidió que la plenaria del Senado reviva la proposición de los exámenes médicos. Quiere que la valoración sea integral. Es necesario que el presidente del Senado presenta consideración de la plenaria de la proposición que hace ya cerca de 15 días por radicada y que aún no ha sido discutida. Para que se decida si se solicita al presidente realizarse exámenes médicos y que se conforme el Tribunal Médico del Alto Nivel que analice los resultados del mismo, señaló el representante Garcés. De acuerdo con la fecha, el Centro Democrático de la Salud del Presidente es un tema de interés nacional y cobró relevancia con las declaraciones de su hermano Juan Fernando Petro. Necesitamos saber si tiene alguna complicación que le impida por una incapacidad permanente cumplir sus funciones sociales, puntualizó Garcés. El derecho a la intimidad de la reserva de la historia clínica son solo algunos de los argumentos que el presidente podría nombrar para que su estado de salud no sea una revelación pública. Depresión, Asperger y adicciones son solo algunas de las condiciones de salud que le han diagnosticado los opositorios al presidente. El propio jefe de Estado ha descartado que padezca alguna enfermedad y alegó que sus retrasos en la agenda son porque terceros, los que organizan su tiempo.